sorpresa hola que tal chicos como estan chicos la verdad me sorprende la verdad dele siempre nos va sorprendiendo en especial a mi la verdad es una sorpresa la verdad no me esperaba este evento pero como siempre me gusta que me sorprendan asi que vamos a revisar que es lo que trae de nuevo para mi es nuevo claro que si y vamos a revisar como siempre yo siempre revisando los paquetes primero asi que vamos a revisar los paquetes aqui tenemos a ver cuanto solo tenemos dos paquetes vale aqui el costo de este paquete no se como se llama el paquete de duende es el costo de 46 casi 47 y tambien del paquete del guerrero con suerte el mismo precio ok no se si se gana estos dos paquetes o uno yo supongo que uno se ganara vale vamos por el duende por el duende wow que genial que es esto es un duende muy cool en serio que genial la verdad este personaje esta espectacular ok aqui tenemos su respectiva arma que es el ray boss de no se como se diga en español pero vale tiene un daño de 4 alcance 3 precisión 2 y agilidad 1 wow parece vamos a ver esta arma wow que genial chicos en serio wow parecido a no se ok aqui tenemos el sombrero que tiene 7 de agilidad y tenemos aqui el chaqueta de duende que tienen 12 de precisión y al fin tenemos esto el pantaloncillo que tiene un 7 de agilidad la verdad chicos este personaje esta espectacular esta genial ok espero que este se gane no creo no creo que esto se gane ok vamos por el 2 aqui esta el paquete del guerrero con suerte oh esto no es tan es mas oh esto es un abuelo esto es un abuelo jaja la verdad tiene pinta de un abuelo miren su bigote todo eso oh tenemos un nuevo skin wow que genial de la guitarra aqui esta su respectiva cabeza que tiene un 10 de salud y tenemos su chaleco que tiene 12 de salud practicamente tiene todo de salud y al fin este pantaloncillo de que tiene un 5% de agilidad ok luego jugaremos con estos vale la verdad es que me sorprende en serio solo son estos dos paquetes vale dos paquetes para comprar bueno vamos como jugar esto ok obviamente que aqui nos indica que podemos usar estos dos paquetes y asi completamos mas rapido como siempre nos da esos tips vale aqui dice como jugar saint patrick ok dice saint patricio ok consigue treboles de la suerte mata enemigos para obtener treboles de la suerte u ollas de oro wow en serio ok vamos aqui nos dice gana premios en este evento de dos etapas trial 1 como trial 2 bueno en el trial 1 ganaremos la guitarra el skin y la guitarra y tambien el guerrero vale el guerrero de la suerte este tipo y en el trial 2 wow esas armas se parecen a la what the fuck en serio en serio no me digas lo que estoy pensando pero ok estas dos armas son las novedades ok en el trial 2 como siempre nos da sorpresas ok vamos ok aquí nos dice equipos de buena suerte ok utiliza estos sit y consigue mas treboles de la suerte ok como siempre este paquete nos lo dará por 4 ya saben como funciona esto y tambien el de el guerrero nos dará por 2 ok los puntos van aumentando de acuerdo como usemos estos personajes ok vale ok um date prisa ok estas listo wow que genial es esto verde verde genial chicos la verdad me esta gustando me esta gustando ok vamos premios chicos aqui tenemos los premios nivel 1 como siempre vamos a ganar 50 de oro ok vamos a ganar oro tambien oro practicamente vamos a ganar mucho oro chicos enserio wow ok aqui ganaremos el premio nivel 3 el pantalón de la suerte vale pantalón de la suerte y tambien ganaremos oro mucho oro chicos mucho oro enserio wow enserio aqui tenemos el premio nivel 6 que ganaremos la boina de la suerte tambien continuamos con mucho oro chicos enserio vamos a ganar mucho oro wow que genial ok en el premio nivel 9 vamos a ganar el chaleco de la suerte y en el premio nivel 10 mas oro wow mas oro chicos 11 tambien mas oro ok premio nivel 12 aqui esta la guitarra ametralladora y con su respectivo skin la verdad esta espectacular enserio chicos asi que les deseo mucha suerte vayan completando porque el personaje es nuevo y no se es curioso y es genial asi que vayan completando el evento les deseo mucha suerte y a ver si nos vemos ahi chao chicos chicos Chau, chau.